Precisamente, los que hacen escalones y se separan son los de la izquierda. Es la izquierda. No. No entro en política que ya no sé ni qué decir, venga. Y entonces ahí el dilema moral es si podría ser considerado inmoral utilizar criptomonedas si es para evadir impuestos, porque al final, bueno, los impuestos sabemos que existen por algo y tienen una función social, ¿no? Aparte que luego, bueno, se pueda, haya fiestas por ahí de políticos y demás. Pero bueno, en general, se usan para un buen fin, ¿no? Pero claro, si se utilizan para evadir impuestos, ¿sería inmoral utilizarlas? Es que a mí el tema de lo inmoral me hace mucha gracia. Porque, por ejemplo, si tu abuela, sí, realmente, si tu abuela te da 50 euros, tú eso lo tienes que declarar. Tú lo declaras. Eso nadie lo hace. O sea, mucha gente evade impuestos, por así decirlo. O sea, simplemente con no informar a la hacienda de algo que no sabe, ya estás evadiendo impuestos. O sea, las criptomonedas no son el único medio. Hay muchas formas de no contar la hacienda de lo que has hecho durante el año y no lo tienes por qué saber. Entonces, estás evadiendo impuestos. Entonces, la criptomoneda es otra forma en la que, como ha comentado Jaume, también se puede hacer. Simplemente no informando. Ya. Bueno, esto al final es inmoral usar el dinero fiat para evadir impuestos. Porque... Claro. ¿Es inmoral tener una cuenta en Suiza para evadir impuestos? Pues sí. Pero al final, el tema de la moralidad depende de cada persona. Ya. ¿Y qué os parece, bueno, pues el tema de gente que anima a eludir impuestos con el tema de las criptomonedas? Esta pregunta enlaza con lo que estábamos hablando. Con la cárcel. Con lo que estábamos hablando de la moralidad. Porque esto es lo mismo que tener una cuenta en Suiza, pues para él podría ser moral. Si pasa X tiempo en Suiza, pero estamos en lo mismo. O sea, la evasión fiscal es la evasión fiscal. No hay más. Es verdad que hay que partir del punto de que cada uno es libre de hacer con su dinero lo que le dé la gana. O deberíamos partir desde ese punto. O sea, si tú crees que los impuestos en España son excesivos y te quieres ir a Andorra a vivir porque crees que las condiciones fiscales allí son mejor, oye, tú con tu dinero puedes hacer lo que te dé la mano. Por ejemplo. Pero si vas a vivir en España, tienes que cumplir con las reglas del juego. Esto es lo de siempre. Esto, claro. Si hay unas reglas, hay que jugar por esas reglas. Si no te gustan las reglas, búscate otro juego. Pero no quieras jugar a un juego aquí con otras reglas. Debería haber un umbral mínimo. Es decir, si tú has tenido tanto X de ganancias, tienes que declararlo. Si has tenido, yo qué sé, 20 euritos, déjatelo ahí guardado, ¿sabes? Sí, pues como con el impuesto de patrimonio o como con la renta. Si no llegas a un mínimo, estás exento. Debería ser así. Debería ser así, ¿no? Una cosa progresiva. Decir, bueno, más... Que al final es un poco así porque es un tanto por ciento sobre la ganancia. Pero bueno, que si la ganancia no es mucho, te perdonamos. No sé, yo ahí tengo mis dudas. ¿Y cuáles? Pues que no estoy seguro de... Ahora me he bloqueado, ¿eh? Te lo juro. ¿Sí? Sí, sí. Ya no sé qué iba a decir. Es que no estás seguro, Iván. No, no estoy seguro si haya que escalonarlo. Yo creo que todo el mundo tendría que pagar un porcentaje. Por ejemplo, el 6% ganes lo que ganes. Porque al final no es lo mismo ganar 100 euros que un millón. Claro. Al final vas a pagar sobre el porcentaje de todo el mundo igual, sobre lo que gana. A mí el tema de escalonar los impuestos no me gusta. A ver si vas a estar tú vas a la izquierda en ello. No, porque precisamente los que hacen escalones y se separan son los de la izquierda. Es la izquierda. No. No entro en política que ya no sé ni qué, venga. No entro en política.